Reforzar y asegurar la existencia del oxígeno medicinal en los hospitales y centros de aislamiento en la provincia es el objetivo primordial de la empresa Gases Industriales en Santiago de Cuba. El arduo trabajo en sus diferentes áreas productivas garantizan las entregas de este importante renglón en función de atender a pacientes contagiados con la COVID-19. Ha garantizado el oxígeno medicinal y el resto de los gases medicinales a todas las instituciones del país que suman más de 700 en el país y además a todos los centros de aislamiento que han sido necesarios abrir cumpliendo también toda la distribución a todos los pacientes que requieren el servicio de oxígeno terapia en ese caso, en el caso de La Habana y Santiago de Cuba que se le llega al hogar. Ante el contexto actual, la eficiencia y el encadenamiento productivo, además de vincular ciencia e innovación ha sido uno de sus principales logros, muestra de la aplicación de la tarea ordenamiento. Nos encadenamos con todos los programas del país, lo mismo en la alimentación, en el tema de la zafra azucarera pero también en el tema este de la COVID-19 nos hemos encadenado con todos los centros de investigación trabajando directamente con el Biocen, con el CGB, con el CIN en la garantía de los gases que ellos requieren para la producción de los productos que estamos en mesos ahora en realizar. Debido a los resultados sindicales y económicos durante el pasado año, el colectivo laboral fue merecedor de la bandera vanguardia nacional que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria. Además, se reconoció al director de la empresa santiaguera, Hugo Pedrera Fonseca, como cuadro destacado. La unidad empresarial de base de gases industriales seguirá siendo una industria que multiplica sus acciones para la sustitución de importaciones acorde a lo que demanda el país. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.